Hola, ¿cómo están? Buenos días. Inicia fin de semana, pero no es cualquier fin de semana, es el fin de semana en el que vamos a celebrar la Nochebuena, la Navidad, todo este fin de semana prácticamente de fiesta y con tiempo un poco más estable en el país. Esperamos, sí, posibilidades de lluvia, sobre todo en sectores montañosos, en donde pueden caer algunas precipitaciones, mientras que esta mañana en San José empezamos el día con 19 grados y el cielo medio nublado. Para la tarde, la temperatura máxima alcanza los 27 grados, algunos aguaceros de forma ocasional y el cielo parcialmente soleado. Un incremento bueno en la temperatura para disfrutar de este fin de semana con 21, al finalizar la jornada del cielo medio nublado y todavía hasta entonces alguna presencia de lluvias, pero de forma ocasional. Así comienza el fin de semana, mañana, ahora sí, ya esté de fiesta todo el día, reuniones familiares, 25 grados la temperatura máxima. Consideren que si se pueden reportar algunas lluvias, la posibilidad de ellas es menor, pero siempre importante. En un 30% baja para la Navidad, el 25 de diciembre, con cielo parcialmente soleado, disminuye hasta un 10% la posibilidad de lluvia y la temperatura irá de los 17 a los 25 grados. Así estaremos festejando la Nochebuena, celebrando la Navidad en este año, con un tiempo un poco más amable, más estable, que aunque no desaparece la posibilidad de lluvias, se halla una reducción importante durante próximas horas. Al comenzar la próxima semana, lo haremos con cielo parcialmente soleado y valores de temperatura de 17 a 25 grados. Ya la próxima semana, a partir del martes, hablaremos otra vez de algunas lluvias, pero al menos entre el domingo y el próximo lunes estarían suspendidas. Es de forma temporal nada más, así que hay que aprovecharlo y hay que también tomar en cuenta las condiciones cuando hablamos de posibilidad de lluvia, aunque éstas sean en menores alcances. Revisamos el resto del país, viento moderado hoy para las zonas del Pacífico, en donde no descartamos la presencia de algunas lluvias, bajo cielo parcialmente soleado, chubascos del norte, centro y hasta el sur de la región. Aún así, la temperatura marcará de 23 y hasta 30 grados hoy para Liberia. En Cartago serán 22 puntarenas con 24 a 31 en la temperatura máxima. Neyli, cielo medio nublado, 17 grados temprano, medio nublado también el limón. No descartamos las lluvias en el Caribe y esperándote las temperaturas. Vese a esto, pues, está llegando a los 26 o 28 grados durante este viernes y así comienza el fin de semana y prácticamente ya la celebración de Nochebuena y de Navidad. Hasta aquí es el reporte del pronóstico del tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan gran fin de semana. Buenos días.